Desde el Consejo Deliberante y en apoyo de la gestión municipal venimos a ofrecer hoy un encuentro sobre la reflexión de un tema que nos atraviesa como sociedad y que es importante tocarlo, trabajarlo y tener herramientas sobre todo para saber cómo actuar ante alguna circunstancia de esta que estamos hablando de abuso sexual infantil y adolescente para lo cual hemos invitado a una licenciada en psicología muy reconocida en nuestra zona, la sístola así que estamos muy contentos de poder hoy brindar esta capacitación La idea es aprovechar, como decís, distintos actores de la comunidad o vecinos comunes y corrientes, hacerse de información la información es muy importante a lo largo del tiempo se han ido confeccionando distintos protocolos a veces se actualizan, a veces hay que recordarlos, hay que refrescarlos así que aprovechar que recibimos una profesional con mucho prestigio y que está muy preparada la temática como para cualquier vecino un docente, papá, mamá, quien sea pueda aprovecharlo al máximo y bueno, yo sí quiero destacar que la Municipalidad de Ramírez son grandes temas, pero este encuentro se llama de esto sí se habla, es un encuentro para poder hablar de estas cuestiones y bueno, son emergentes que surgen de la comunidad y bueno, yo destaco que la Municipalidad de Ramírez genere acciones concretas que apunten a abordar o desarrollar estos emergentes que surgen que uno de esos es, digamos, no es grato, no es lindo pero hay que, emerge de la comunidad, emerge de la sociedad hay preocupación en distintos sectores y grupos de la comunidad docentes, instituciones intermedias bueno, hoy hemos convocado a docentes a grupos de personas que trabajan con niños a profes, a profes de colonia a los profesores que trabajan con niños en los clubes digamos, la verdad, es una linda situación y aprovechar a Estela que está muy preparada en la temática esto viene a sumarse a un montón de acciones que viene haciendo la Municipalidad en tomar emergentes que surgen de la comunidad la semana pasada, ustedes bien saben lanzamos dos grupos uno de abordaje, dos dispositivos grupales uno para trabajar con hombres, varones y otro con mujeres de violencia ahora estamos con abuso así que estamos en una rutina de dar profundidad a un montón de temas que a la comunidad le preocupan así que es otra acción más en función de eso por eso le hemos llamado como resaltaba Flavio de esto si se habla porque es una cuestión que siempre ha estado acallada y justamente una de las cosas que impone el abusador es el silencio entonces nosotros estamos tratando de ponerle palabras a un tema que nos atraviesa que nos causa mucho dolor a infancias que son vulneradas adolescentes que son vulnerados con una marca que es de por vida y por eso mismo es importante poder llegar a las familias pero también a quienes están permanentemente en contacto con los chicos, con las chicas como para que tengan herramientas para detección, prevención y también el compromiso de las denuncias no se puede reparar un derecho si no se hace la detección de ese delito porque estamos hablando de un delito y esto es lo que no podemos tapar ni ocultar más y de ahí tiene que venir el compromiso que como todos adultos nuestra tarea fundamental como adultos es el compromiso hacia los que vienen detrás nuestro